Objetivo en la mira WatchGuard Batalla de Poder Oye Breaking, mira esto Son las municiones militares ¡Wow! ¡Eso es grandioso! Son cuatro veces más fuertes que las balas promedio ¿Cuatro veces? ¿Qué tan fuerte va a explotar? ¡Quiero ver a Schmidt! Bien, ahora dispara ¿Qué sucede? ¿Por qué no dispara? ¿Le sucede algo malo? ¡No seas tonto! ¡Cuidado! ¡Eso fue grandioso! Es mucho más poderosa de lo que había imaginado Realmente es cuatro veces más fuerte ¿No será demasiado peligroso? No, está bien Podré acabar con Gino con estas balas de cañón ¿Pero casi me dispara a mí? ¿Por qué siento que está muy caliente mi cabeza? ¡Tu cabeza! ¿Por qué te ríes de mi cabeza? ¿Pero qué le pasó? ¡Qué tonto fuiste en ponerte tan cerca! ¡El Watch Car que hace que late a nuestros corazones rompiendo récords en cada combate! ¡Bluwee! 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 ¡Modo de batalla! ¡Escendido! Con un increíble poder de destrucción ¡Él es el Watch Car armado con un fuerte cañón! ¡TIGAR! ¡Bodo de batalla! ¡Encendido! Me preocupa qué tipo de bala de cañón va a usar Eso podría cambiar todo el juego Pero Gino entrenó muy duro, seguro estará bien Una vez que veas el cañón de TIGAR, quedará sorprendido Gino debería admitir su derrota desde ahora Depender solo de las armas, qué patético Ser atacado fácilmente si baja su guardia ¡Es momento de comparar las habilidades de los dos Watch Car! ¡Tiene alta velocidad con estadísticas balanceadas! ¡Bluwee! ¡Es lento pero su fuerza se encuentra en defensa y ataque TIGAR! ¡Este será un combate muy emocionante! ¡Seré el máximo enfrentamiento entre velocidad y fuerza! ¡Ahora que comience la batalla! ¡Esta vez me aseguraré que no puedas decir otra palabra! ¡Rayo Cíclope! ¡Fuego! ¡No te voy a dejar! ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Llamas a eso ataque! ¡Golpe mortal! ¡Fuego! ¡Destello tormenta! ¡Fuego! ¡Pero qué gran velocidad de ataque! ¡Tan poderoso y rápido también! Eres un ratón atrapado en una trampa Es hora de que utilice el arma especial ¡Objetivo en la mira! ¡Modo asalto! ¿Qué pasa? ¡Esto no se ve bien! ¡Blue Will! ¡Esquívalo! No importa lo veloz que seas, no puedes esquivar esto ¡Ataque mortal! ¡Fuego! ¡Qué ataque tan poderoso! ¡Desde que el estadio fue construido, es la primera vez que el muro de la arena es destruido! ¿Ese es el arma de su Watch Car? ¡La explosión fue muy poderosa! ¡Quién en verdad lo merecía! ¡Ahora todo terminó! ¡Qué poder de destrucción tan fuerte! ¡Esa no es un arma ordinaria! Impresionado, no termino aún ¡Acabaré contigo con un ataque más! Pude haberlo acabado ya ¡Vaya! La primera ronda se termina Y escapó por poco Blue Will ¿Será que puede resistir la segunda ronda? ¿Qué va a hacer Gino? Parece que el arma láser está realmente dañada ¡Ay! ¡Esto está mal! ¡Un ataque más como ese y Blue Will estará acabado! ¡Esto no se ve bien! ¡El láser azul está dañado! ¡Eso es malo! ¡No podremos esquivar las balas de cañón de tígara! ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Tiene que haber otra forma! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Blue Will! ¡Instalaremos un arma temporal! Sí, ya sé que tal vez no sea tan buena Pero tranquilo, tengo una idea ¡Confía en mí! Kai, te probaré que estabas equivocado ¡Y comienza la segunda ronda! ¡Instaló un aparato de misil básico! ¡Con eso no tendré oportunidad de ganar! ¿Qué tienes en mente, Gino? ¡Ja! ¿Instalaste un arma inútil? La victoria seguramente será mía ¡Terminaré contigo en esta ronda! ¡Destello tormenta! ¡Fuego! ¡No! ¡Ja! Lo esquivaste muy bien ¡Entonces te haré pedazos! ¡Objetivo en la mira! ¡Modo asalto! No entiendo El cañón donde se acumula toda la energía Es su mayor debilidad ¡Blue Will! ¡Corre! Hasta nunca, Blue Will Blue Will, llegó la hora ¡Misil azul! ¡Fuego! ¡Ay, ay, ay! ¡El misil de Blue Will golpeó directamente en el estrecho cañón de Teegar! ¡Eso fue realmente increíble! ¡Sí, lo logró! ¡El ataque de Blue Will dio en el blanco! ¡Guau! ¡Eso fue genial! Así que este era el plan Gino, amigo, nunca creí que te volverías tan fuerte Ha logrado algo que parecía virtualmente imposible ¿Qué? ¿La bala explotó dentro del cañón? Pontería perfecta en el momento crítico del combate Gino no es un rival sencillo para nadie Fui atacado con mi propia bala Pero eso no cambiará el resultado ¡No puedo perder el combate! Bien, ahora acabaré contigo ¡Impulso de ficha de poder! ¡Furia de elefante! ¡Ataque del dragón azul! ¡No puedo perder el dragón azul! ¡Imposible! ¡No puede ser! ¡Y los ganadores de este combate son Gino y Blue Wheel! ¡Ganamos! ¡Lo logramos! El Príncipe Gino, después de la derrota ante el Emperador Kai, está en una racha ganadora. Si continúa así, se enfrentará en otro combate con el campeón de la obscuridad, Kai, en la final. ¡Es realmente emocionante! Solo espera, Kai. Voy a vencerte a como dé lugar. Haré que vuelvas a probar el amargo sabor de la derrota. Te estaré esperando, Gino.